¿Qué pasa con Juan Barreto? Cuando estábamos en campaña a la Asamblea Nacional, Pedrito, Roland Carreño, Marrero, Guaidó, Fabiana, íbamos en unos carros por todo el país. 2015. Entonces Pedrito y yo íbamos narrando como un libro de historia, porque a Pedro le encanta la historia, bueno, el historiador, con unas conversaciones que yo dije, algún día haremos un libro con esto, y hay muchas reflexiones que hoy pudiéramos traerlas. En estos días me entrevistaron de Mérida, Pedro, y me preguntan, pero bueno, tú viniste aquí a Mérida con voluntad popular, y tú te acuerdas que cada vez que llegamos yo decía, un momentico, yo soy demócrata. Yo siempre lo decía en todos lados, un momentico, yo soy demócrata. Porque había una diferencia allí. La diferencia con ser demócrata está plasmada en un documento que tú, Cachalote, José Luis Faría, que fueron los autores, según dice Marta Sosa, en una entrevista con Elías Santana, ha producido un gran impacto, ha sido secundado por mucha gente, porque es muy racional, y tiene una virtud, que no agrede a nadie. Sin embargo, la política no es así. La política no es que cese la usurpación, ah, bueno, porque Maduro se da cuenta que se equivocó, entonces él se va a retirar. Esos eran los supuestos esos, ¿no? Y después inventaron, bueno, como no se da cuenta, entonces la amenaza es creíble. La política es dura. Es dura porque el otro tiene su juego. Pero ese documento es volver a la política. Aquí se habla de volver a la política, pero volver a la política es pensar la política. Y luego estamos en la antipolítica que ha producido la propia oposición en su guerra intestina. También me preguntan a Mérida, ¿pero usted cree que Guaidó y su equipo se han metido en temas de dinero? Yo digo, yo no sé si se han metido o no. Yo quisiera creer que no. No, pero hay una denuncia en Paraguay muy fuerte. Hay una denuncia que hace Jorge Alejandro Rodríguez sobre los bonos y el excontralor Hernández, que declaró, fue testigo clave para cristales en una demanda contra la nación. A Patricia Poleda todos los días saca unas compañías, unas empresas que andan recuperando activos y se cogen unos reales. Y hay denuncias por todos lados. Eso tiene que ser aclarado. No de la manera en que me parece la Asamblea Nacional lo quiera hacer. Aunque Brito me dijo en estos días, me mandó a decir que no era venganza. Pero, digamos, esos pases de facturas son los que tienen al país embochinchado y derrotado. Porque permanentemente estamos, tú me debes una, yo te debo una. Y como nos queremos sacar en el tema del polino, nos reconocemos, pues, dando y dando. Pero ese documento dice, bueno, no, yo no agredo a nadie. Yo lo planteé en el tema político. Pero, ok, tú no vas a agredir a nadie. Ok, Guaidó no lo toques porque se ponen muy sensibles ellos. Pero hay una discusión política de fondo. Hay una discusión que en esa conversación de Ilia Santana con Marta Sosa, y dice Rafael Orihuela y Simón García, que ha llegado la hora del deslinde. Te dejo eso allí para que me des tus opiniones. Bueno, Kiko, bueno, primero gracias por la invitación de estar aquí nuevamente contigo, como lo hago con mucho gusto. Bueno, Kiko, Venezuela está metida en este barranco, porque desde hace 22 años, y estoy pensando, mientras te digo esto, estoy pensando en la campaña ahorita electoral en Ecuador. Me gustaría comentarla, porque tiene mucho que ver con esto. Muy buenos resultados. Sí, porque este señor Jacu Pérez está rompiendo la polarización. Así es. Rafael Correa metió a Ecuador desde el 2006 en una pelea constante, convertido a Ecuador en un ring de boxeo. En Venezuela. Exactamente. En Estados Unidos, Trombay. Exactamente. Las consecuencias para Venezuela han sido más dramáticas, porque desde hace 22 años, desde que llegó el presidente Hugo Chávez al poder, se dedicó, en vez de atacar los problemas, porque la Venezuela en 1998 tenía problemas. Estamos claros, ¿no? Tenemos problemas. Tenemos la renta per cápita más alta América Latina junto con Chile, y todavía traemos inmigración de afuera, pero es un pez que tenemos muchos problemas. Pero bueno, él y su grupo, en vez de atacar los problemas, se han dedicado durante 22 años a atacar a las demás personas. Nosotros podemos seguir en esto, y con eso vamos a contribuir a seguir destruyendo a Venezuela. Es muy fácil, Kiko, criticar a la oposición venezolana. Yo comparo a la oposición venezolana como el cristiano ese del circo romano, que tú sabes que es esa anécdota, lo llevaron, lo metieron en la arena del circo, lo enterraron hasta el cuello, le lanzaron un león, y bueno, el tipo en su desesperación le mordió un testículo al león, y entonces el público en las gradas decía, sucio, sucio, tramposo y tal. No, esa es la oposición venezolana. A mí no me gusta hacer leña del árbol caído o del árbol que está por caer, porque es repetir exactamente lo que hemos venido criticando. La oposición venezolana ha tenido muchos éxitos en el terreno electoral. Yo recuerdo que en el 2006, 2000, cuando esos apóstoles, yo los llamo yo, eran los Juan Bautista del voto, que eran Teodoro, Julio, Julio Borges y Manuel Rosales, empezaron una política para sacar a la oposición de la abstención donde se había metido, una dinámica parecida a esta, aunque hay grandes diferencias, pero bastante parecida. Bueno, decía, bueno, ¿cuándo vamos a derrotar a Chávez? O sea, ese día tan gigantesco, tan enorme, lo mismo que la izquierda decía de Adé Copé en los años 80, pero las circunstancias políticas cambian. Entonces, los grandes éxitos que ha tenido la oposición venezolana han sido a través del voto, pero al mismo tiempo ha tenido grandes derrotas. Esas grandes derrotas que nos han provocado, me incluyo yo como opositor, esas derrotas. Bueno, la falta de sabiduría para enfrentar ese tipo de liderazgos como los de Chávez, como los de Correa, de guindarse en una pelea continua, tú me dices Barriga Verde, yo te digo feo, y en eso estamos permanentemente. Bueno, Maduro y su gente pueden seguir por el mismo camino y los resultados van a ser siempre los mismos y peores para Venezuela. Lo que no puede hacer el campo democrático venezolano es copiar las mismas conductas. Eso es lo que nosotros estamos planteando en ese documento, es que hagamos una reflexión sin necesidad de atacar a nadie. Mira, si los ADECO, los copellanos y los guerreristas se hubiesen sacado en cara todo lo que ocurre en el trienio ADECO, no firman el pacto de punto fío. Si los comunistas, los miristas, los ADECO, los copellanos, el presidente Caldera, Gustavo Machado, se sacan en cara todo lo que ocurre durante la lucha armada, no hay pacificación. La gente que se fue a la lucha armada no hubiera regresado a la política, que fue lo que hizo el MAS y todos los partidos que se pacificaron durante los años 70 y 80. Si en España los socialistas, los comunistas, los heredos de Franco se hubieran sacado en cara todo lo que pasó en la guerra y en la dictadura de Franco, en España no habría democracia. Entonces, en algún momento tú tienes que pararte, parar y decir, bueno, hagamos una reflexión. Y con esto no estoy equiparando responsabilidades. Para mí el responsable histórico, fundamental, del desastre que ha tenido Venezuela en estos 22 años, los que han tenido todo el poder para tomar todas las decisiones institucionales y de paso han tenido más recursos que ningún otro gobierno, desde que Cristóbal Colón tocó paria en 1498. A esta parte ha sido el chavismo. Chávez y Nicolás Maduro, para mí eso no tienen ningún tipo de excusa. Pero eso no se puede convertir en una excusa para que el campo democrático venezolano replique las mismas conductas. Por ejemplo, una cosa que a mí me preocupa es que dentro de los que se dicen antichavistas, ha surgido un antichavismo, o sea, están buscando un Chávez pero de derecha. Tron. Así es. O sea, van buscando un Chávez pero de derecha. Entonces, nosotros no estamos luchando por eso. Nosotros estamos luchando porque el Partido Comunista, yo nunca he sido comunista, creo que el Partido Comunista es corresponsable de lo que está ocurriendo y es víctima del monstruo que contribuyó a alimentar durante estos años, cosa que a los comunistas siempre les ha pasado, desde Stalin a esta parte, pero yo creo que el Partido Comunista tiene derecho a existir y hacer sus críticas. Yo creo que sí, y yo lucho para que el Partido Comunista y los liberales, los demócratas cristianos y los socialdemócratas y los chavistas podamos derimir nuestra diferencia democráticamente y por medio del voto. Y eso es lo que en Venezuela tenemos que rescatar. Y creo además, Kiko, y eso es lo que hemos sostenido en ese documento, este es un detalle que nos parece importante, que la negociación es válida, es necesaria, tarde o temprano Venezuela va a llegar a ella, no sabemos en qué momento, pero vamos a llegar a ella, pero la negociación no se puede convertir en una excusa para seguir evadiendo la participación electoral. O sea, vamos a un proceso de negociación con representantes del régimen de Maduro exigiendo unas condiciones electorales, y si no nos las dan, no participamos. Creo que eso, creemos que esa ecuación ha sido un error. Tenemos que participar electoralmente, exigiendo elecciones libres, justas y transparentes. O sea, sostener la bandera de exigir elecciones democráticas y participar en estas condiciones que son adversas y que además, Kiko, permíteme terminar con esto, a nuestro modo de ver, van a empeorar, porque Maduro sabe que en un proceso democrático, él pierde. Mira, tú mismo, manda el corte, porque tú creíste que te iba a interrumpir, como yo tengo fama... Bueno, me interrumpo y vamos a un corte y regresamos con el señor Kiko Bautista. Ok. Voy a discutir contigo, todo lo que señalaste, que además somos coincidentes, pero hay algo que quiero plantearte. Estos días, el Mads cumplió 50 años, yo recuerdo al Mads, Porteoro Pecopa. Entonces, fui y empecé a buscar audios, porque era para radio, sobre Teodoro y conseguí una entrevista que en 1999, 98, meses antes de que ganara Chávez, Marcelo Daniel le hace a Teodoro. Ah, sí, como no, muy buena. Teodoro dice allí, fíjate, que es el fondo del tema a discutir. Pero aquí nadie discute el fondo, aquí lo que discuten es, perdóname, el nivel de discusión es muy elemental y por eso está metido en el mismo hueco. Así es. Porque, entre otras cosas, ahora hay una novedad que son las redes y los laboratorios y los laboratorios funcionan para que el que diga algo te linchan y te insultan. Es más, por ahí un señor a escribirme, con razón te friegan tanto porque tú no sé qué cosa, porque me lo merezco, pues. Pero lo que no sabe el señor es que yo soy un demócrata y que a mí me tiene sin cuidado que me ataquen los laboratorios porque yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Lo hago porque lo creo. Te digo esto por lo siguiente. En esa entrevista, Pekov dice que el Estado venezolano es un Estado tardío. O sea, ocurre con Guzmán Blanco y con Gómez. Esos son los grandes constructores del Estado. Sí. Por cierto, hay una entrevista de Jorge Olavarría, donde participa Cabrujas, Manuel Caballero. Y Germán Carrera Dama. Ah, sí, sí. Tú la vi. Y Guillermo Carrera Dama, Herrera Luque, creo que estaba ahí, no estoy seguro. Eso son. Y Guillermo García Ponce. No, en la que yo vi no estaba en él, sino Herrera Luque. Cabrujas dice que, fíjate, que en la historia Gómez es un dictador, pero Gómez no es un dictador. Es el constructor del Estado. Es un modernizador, porque agarró al ejército, lo profesionalizó, compró aviones, tanques, cosas, y acabó con las permanentes insurrecciones que ocurrían en Venezuela, que producían inestabilidad. Y entonces, en ese camino, Marcos Pérez Jiménez, satanizado, dictador, no sé qué cosa, dice que era eso, pero también era un hombre que hizo, bueno, sus obras están en todos lados. Porque en la historia no se puede ser malos y buenos, sino hay la política. Y hay que valorarlo así. Pero como la historia la construyen los vencedores, pues tenemos una historia donde hay unos malos y unos buenos. Ahora, ¿qué quiero plantearte? Fíjate, el Estado venezolano viene, venía, en el retorno de la democracia, cuando cae Pérez Jiménez, Betancur, que nosotros hemos estudiado bastante, planea, y ya estaba escrito en Venezuela, política y petróleo, bueno, siderúrgica, petroquímica, carretera, todo para construir desarrollo, electricidad, facilidades para que viniera la industria, el comercio y Venezuela creciera. Había un diseño de país. Ese diseño produjo la gran bonanza económica durante los primeros años de la democracia, y el auge y la aparición de este enorme clase media y nuestra educación de calidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, ADE se afianzó, COPEI, los partidos se afianzaron, no desarrollaron la democracia, no la profundizaron, sino empezaron en guerras intestinas, a pelearse en el poder, y se fueron alejando de la gente. Y los proyectos populares desaparecieron. Eso lo dijo Betancur en su última intervención en el CEN. Y entonces la democracia se estancó. Vino Chávez, dijo, mira, aquí hay un pocote pobre, no le paran a nadie, esa gente necesita que la atiendan. Y reclamó una crisis, la necesidad de que el Estado se ocupara, creciera, se democratizara, avanzara hacia el progreso, que era la idea de Betancur, de Caldera, de esos debates frente a Gómez. Pero en vez de coger hacia allá, hacia el desarrollo, Chávez se metió en el retroceso, en la discusión de centralismo-federalismo, y agarró todo el poder, y volvió a las viejas formas totalitarias de nuestra historia, un caudillo más, y aquí estamos. Que en vez de avanzar ahora, en las discusiones estas de las comunas, ahora vamos, hay una gente que quiere volver todavía más para atrás. Pero hay un debate que hay que dar en el país. Porque ese debate tiene que ver con los partidos. Los partidos que en la sociedad venezolana aparecieron allí, al lado de Gómez, modernizaron la sociedad, hasta las juntas de condominios, los clubes, todo el mundo tenía secretaria de organización, no sé qué cosa, pero esos partidos terminaron siendo partidos de dueños. Y hoy están en su etapa más de debilidad, los partidos sobre todo de la oposición, porque estos dueños, uno no entiende cómo Henry Ramos, cómo Manuel Rosales, cómo Julio Borges, llaman a la abstención sabiendo que eso es un error. Cómo se enganchan en la propuesta de la usurpación, el mantra, que es una política de Trump para el Estado de Florida, y para sus intereses, no para los intereses venezolanos. Esos partidos de dueños, entonces, si el dueño no quiere elecciones, pues no van, aun cuando están cometiendo un error. Entonces le pasa un problema a la sociedad venezolana de fondo, que necesita modernizarse sus estructuras, todas sus estructuras organizativas, para renovarse, para la productividad, y el pensamiento político, que sigue siendo limitado, porque no tiene visión del futuro. ¿Te dejo eso ahí? ¿Por dónde arranco? No te dé la gana. Mira, Kiko, lo que tú estás planteando es que el verdadero mal, y yo creo que eso es así, el verdadero mal, la verdadera rémora de la historia venezolana, no solamente Venezuela, esto es un tema general de Hispanoamérica, es el personalismo político, desde la independencia, el personalismo. Siempre estamos detrás de un Mesías, un Salvador, que nos arregla los problemas, y nos olvidamos que las sociedades son un proyecto colectivo. A Hugo Chávez en 1998 todo el mundo sabía que era un golpista. Bueno, esta sociedad democráticamente decidió elegir a un golpista como presidente de la República, y no conforme con eso, luego por medio del procedimiento constituyente le entregó todos los poderes del Estado. Punto. Eso fue lo que ocurrió. Democráticamente se destruyó una democracia, porque se estaba buscando un Pérez Jiménez, un militar, ¿tú te acuerdas? En 1998 estaban buscando un militar que pusiera orden. Bueno, mucha gente votó por Chávez por el recuerdo, por el mito de Pérez Jiménez. Y bueno, eso es lo que a nosotros nos ha tenido atrapados. Ahora, ese mal también ha contaminado a la oposición venezolana. Por eso que en el documento que tú citas, y te agradecemos que lo hayas mencionado, incluso creo que lo firmaste, ¿no? Hasta lo firmaste y lo hayas difundido. Pero en ese documento, entre otras cosas, decimos que la política opositora, la política democrática venezolana, no puede depender ni de factores externos. Es importante la vida internacional, pero este es un problema que tenemos que, que la política la tienen que marcar los venezolanos dentro de Venezuela. Pero además de eso, tampoco tiene que estar condicionada por la legítima aspiración de un partido o de un líder. Porque vamos a echar el cuento como es. En el 2018, nosotros, la oposición no fue a esa elección, porque aquí tenemos dos líderes muy importantes que estaban injustamente inhabilitados para ser candidatos, con cualquiera de los dos hubieran sido extraordinarios candidatos, pero el régimen los inhabilitó y ellos no estaban dispuestos a apoyar a un tercer candidato para que compitieran en esas elecciones contra Maduro. Elecciones, por cierto, elecciones que hay que decir, bastante irregulares, en condiciones muy desventajosas, pero que, a mi modo de ver, era más efectivo haber participado que haber hecho lo que se hizo. Eso fue lo que ocurrió realmente en el año 2018 y por eso fue que llegamos a esta política. Ahora bien, eso no quiere decir que nos vamos a tapar los ojos ante la realidad. Aquí han inhabilitado candidatos, aquí la oposición gana gobernaciones, alcaldías, y les ponen al lado un protector y le quitan recursos y competencias. Aquí la Asamblea Nacional, es decir, aquí la Asamblea Nacional del 2015, no fue que la ganó la oposición. La Asamblea del año 2015 fue por consecuencia de que el pueblo venezolano, en ejercicio de su soberanía, castigó al gobierno de Maduro. Y Maduro, en vez de escuchar el mensaje que le estaba mandando el pueblo, decidió desconocer la voluntad popular expresada en ese proceso electoral. Todo eso es cierto. Todo eso es verdad. A la tarjeta de la MUT también la sacaron del juego. A los partidos también los han judicializado. Bueno, pero pese a todo eso, nosotros sostenemos que la vía más efectiva para hacer política, para movilizar el enorme descontento en Venezuela, es mediante el voto. Y eso no puede depender de la aspiración de un líder político en particular. Es más, los líderes políticos que están en el exilio, están perseguidos, están inhabilitados, deben tener el gesto democrático, patriótico, nacionalista, de darle su apoyo a alguien que sí pueda participar. Yo voy a citar aquí la carta que en el año 57 Rómulo Betancur le mandó a Rafael Caldera, con el que se habían peleado montones de veces. A ver, después de un montón de derrotas durante la resistencia, Betancur se da cuenta, bueno, que está equivocado, que por la vía de la subversión no va a tumbar al gobierno de Pérez Jiménez y le mandó una carta a Caldera, donde le dice, puesto que nosotros estamos inhabilitados de participar, la Acción Democrática estaba ilegalizada, con secretarios generales presos en el exilio o asesinados en la calle por la seguridad nacional. Pese a eso, nosotros, le planteé ahí, creemos que como tú sigues en Venezuela y sigues siendo la oposición tolerada, te debemos apoyar a ti, porque este año que viene, Pérez Jiménez, de acuerdo a su propia constitución, tiene que convocar elecciones. Eso se llamó ser política. Pero la base de esa política fue un desprendimiento personal. Porque en política y en este tipo de regímenes, más aún como el que está padeciendo Venezuela, no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. Porque tú escuchas mucha gente que pide, bueno, a mí me tienen que dar un Consejo Nacional Electoral pur, cru y limpio, cinco personas que sean totalmente objetivas, me tienen que dar un montón, como que si estuviéramos en Suiza. No estamos en Suiza, estamos en la Venezuela, de Nicolás Maduro, del año 2021, y vamos a hacer lo que en medio de nuestras limitaciones podemos hacer. Esos tienen una actitud de altura, una actitud de madurez política y de visión a largo plazo. Porque lo otro es el camino de la violencia. Y me pregunto, ¿la posición venezolana está en capacidad de entrar en el camino de la violencia? ¿Está en la disposición? A mí me parece que no. Porque a la posición venezolana la acusan de muchas cosas, Kiko, pero vamos a estar claro, es incapaz de poner una caja de triqui-traqui en el silencio. Bueno, la operación Gedeón y los paracachitos que ayer hablaba Enrique Mendoza, hay un sector de la oposición que no tiene tales frenos. Bueno, pero siempre ha sido un sector minoritario y usted hace una cosa, y es un radicalismo muy de cartón. Bueno, vamos a ir al corte y vamos a seguir discutiendo a calzón quitado, señor Benito, para ayudar a la gente a discutir. Ajá, vamos a meternos en Honduras, señor Benito, fíjense, espero viniste con nosotros. Acabo de ver unos videos en Ecuador, donde hay una señora, mira que el tarjetón estaba marcado, y esta mañana puse en la radio un noticiero donde dice, es que el, el ecuatoriano tiene dudas sobre los procesos electorales, como los tienen los americanos, gracias a la denuncia de Trump, que por cierto, hoy comenzó su segundo juicio. Trump lo que hizo fue atentar contra la institucionalidad de la democracia más vieja del mundo, la puso en duda, y tú te metes en cualquier lugar y siempre vas a encontrar que la democracia tiene un defecto, una maravilla, pero tiene un defecto que el que gobierna tiene la ventaja, y entonces abusa. En Venezuela, aquí no hay trampa electoral, en las máquinas, ¿dónde está la trampa? La verdad, es la ventajismo en todo lo que se hace para favorecer a quien detente al gobierno, y eso es una cosa lamentable, por eso es que hay que ponerle controles, porque si no, los gobiernos se quedan allí toda la vida, e inventan cómo sacarles ventaja frente a adversarios, pero díganme en pandemia, donde no podemos ver gente, por supuesto que hay que controlar eso, pero aquí hay un discurso, quien ha destruido el voto ha sido la propia oposición, la propia, gente como Guanipa, Juan Pablo Guanipa, ese acabó con las posibilidades que en Maracaibo se peleen. Por lo que hizo en el Zulia, pero él ganó la elección en la de la gobernación. Sí, pero pues agarró por una trampa que le pusieron, porque ahí están todos los alcaldes fueron a juramentarse y a ninguno le pasó nada y ellos están peleando, pero él, no, él no fue y le entregó a Omar Pueblo el Zulia, y el Zulia es uno de los estados azotados, la economía, bueno, no hay plata, no hay, es deplorable el estado zuliano y una de las cosas que pasa es que no hay reacción porque su principal es liderazgo, bueno, cogieron por otro lado, se equivocaron de ruta, Manuel Rosales salió de la cárcel, participó en las elecciones de gobernadores porque este renunció, fue, perdió y después se tiró para la extensión, una cosa de chú, 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 entonces esas incoherencias, el liderazgo incoherente que destruye su propia arma cuando la Unión Europea dice, bueno, pero es que yo ya no soy diputado, ¿cómo va a ser presidente de un gobierno interno sin diputado eso? Bueno, pasa que la Unión Europea nunca lo reconoció como presidente interino, que es distinto a varios países de la Unión Europea. Pero eso de destruir el voto, Pedro, que la oposición misma destruya el voto, porque se ha dejado chantajeada por un sector radical que hace mucha bulla en la oposición pero que todos sabemos que es minoritario, eso es lo que ha ocurrido en condiciones muy difíciles porque además está claro, el juego del gobierno ha sido empujarte hacia la extensión, te judicializan tarjetas, te las quitan, te inalitan candidatos, te van empujando, lo que pasó en Miranda en la elección que ganó Héctor Rodríguez fue un descaro, lo que pasó con Andrés Velázquez, Andrés ganó acta en mano y por una decisión militar decidieron desconocer esa elección, o sea, también vamos a decir lo que ha ocurrido del otro lado. Ahora, nuestro punto es, nuestro punto es que pese a todo eso, reconociendo que eso ocurre, porque hay que admitir que eso ocurre, Chico, no le podemos seguir mintiendo a la gente, a la gente y qué decirle la verdad, aquí se cita mucho el discurso de Churchill, de la batalla Inglaterra, que nunca nos rendiremos, pero lo que no se le dice a la gente fue el contexto en el cual Churchill dio ese discurso, Churchill no le dijo a los británicos, ese discurso fue en mayo del año 40, no le dijo a los británicos tranquilos, Hitler está asustado, tiene miedo, está derrotado y nosotros el 14 de julio estamos entrando en Berlín, estamos, no le dijo eso, él le dijo a los británicos la verdad, estamos solos, estamos solos, no tenemos aliados, nos estamos bombardeando y aquí lo único que nos queda es resistir y pelear y eso es lo que nosotros vamos a hacer, eso fue un llamado a la lucha. Lo que la oposición venezuela no puede hacer es decir, bueno, votamos y ganamos, como que si tuviésemos un sistema electoral perfecto, porque sabemos que eso no es verdad, no, no, es que si votamos entonces, no, no, sabemos las condiciones adversas que estamos enfrentando, sabemos la naturaleza del régimen que estamos enfrentando, sabemos lo que está haciendo la FAE, Kiko, lo que está haciendo la FAE es terrible, van 18 mil ejecuciones extrajudiciales, se ha convertido en una máquina de asesinar pobre, lo que acaba de pasar en La Vega, 14 asesinados y ahí están las denuncias y ahí están las denuncias de Provea, la mayoría de esas personas no tenían que... Hasta el propio fiscal Targui Nassar dijo que había que meter el gobierno. El propio Targui Nassar lo llegó a decir, o sea, esas son las condiciones en que en Venezuela estamos haciendo política, ahora, en esas condiciones y teniendo claro las limitaciones objetivas que tú tienes, el mensaje del liderazgo opositor tiene que ser un llamado a la lucha, rescatar el voto como un instrumento de lucha, de movilización, ¿por qué? Porque el voto aún en esta circunstancia de autoritarismo el voto te permite poner una política en la calle, organizar a la gente, movilizarla, movilizar el descontento por medio del voto que te pueden acertar, pues puede ocurrir, ocurrió en Ucrania, en Bielorrusia, en Bielorrusia la oposición fue una elección y movilizó a todo el país, bueno, le hicieron fraude como pasó aquí en el año 52 en Bolivia, bueno, ellos convirtieron esa elección una elección inconstitucional porque Evo Morales había convocado un referéndum que había perdido y sin embargo la gente fue y participó, la gente fue y participó, vino ese desenlace político que por cierto le hicieron un favor al MAS al partido de Evo Morales porque se quitó encima ese caudillismo, ahora ganó un MAS que lo que nosotros estamos viendo en Bolivia tiene una visión más flexible, más moderna, lo que Teorot decía de las dos izquierdas, bueno, una izquierda vegetariana que tiene una visión más amplia. En Ecuador, en Ecuador en el año 2017 una situación muy adversa la oposición ecuatoriana se movilizó y ganó Lenín Moreno porque Correa no se atrevió a correr el riesgo de volverse a postular y que ocurrió un quiebre dentro del régimen porque el que permite la transición política en Ecuador es Lenín Moreno, un hombre que viene de la izquierda, que ha sido vicepresidente de Correa, pero que hizo la oposición ecuatoriana hacer política, ¿mediante qué? mediante el voto y en el caso venezolano lo que se ha demostrado una y otra vez que la manera más efectiva, más eficaz de movilizar el descontento en este país es mediante el voto, pero no con campañitas demagógicas ofreciendo soluciones mágicas de que vamos a dualizar el salario, de que vamos a arreglar todos los problemas porque la gente sabe que eso es mentira, a la gente hay que decirle la verdad en estas circunstancias y es un llamado a la lucha y a la movilización donde van a haber obstáculos, donde probablemente te van a hacer fraude, donde probablemente te van a inaltear candidatos pero cayó uno y se levantó el otro porque la otra alternativa Kiko es entregar a nuestro país entregar a nuestro país y bueno, que esto se termine de llevar quien lo trajo porque el régimen de Maduro y hacia todos los estes que está haciendo ahora no tiene capacidad de resolver los gravísimos problemas que tiene Venezuela porque para resolver los problemas que tiene Venezuela hay que pasar por un proceso de reinstitucionalización es decir, volver a las formas de la democracia y el respeto a la constitución. Vamos al corte y seguimos con Pedro Benítez en este debate a calzón quitado. Pedro, fíjate, volvamos a Ecuador. La política, ¿tú sabes qué es la política? Discutir y convencer, correcto, porque cuántas variaciones no hemos tenido nosotros en todos estos años. Hemos cambiado de política porque el que no se mueve se lo lleva a la corriente porque discute. Ahora, si tú no discutes sino linchas al que discute a través de esa cosa loca de las redes de laboratorios montados e impide los debates para mantener tus cuotas de poder o tu liderazgo pues te fregaste porque fíjate lo que ocurre en Ecuador, metiéndonos en el caso. Bueno, este señor, el que ganó, no me acuerdo el nombre, que tiene 35 años. Arauz. Arauz, respaldado por Correa, bueno, él gana, obtiene el 30 y algo por ciento en las ciudades. El otro señor, el que era abogado, el conservador, el empresario, vuelve a perder, perdió con Correa, perdió con Romero, perdió con todo el mundo y aparece nada menos que este señor, eh, Jaco Pérez, Jaco Pérez, que fue gobernador por un tiempo limitado, abogado, ecologista, con un discurso renovado, indigenista, que dice que es socialista, pero no de Maduro, lo aclara, porque tú sabes que decir socialista, en Venezuela, bueno, Biden es socialista, cosa que es mentira. En el socialismo hubo una discusión en los años 70, 80, 90, que produjo que el Partido Comunista francés, el Partido Comunista italiano, se quitaran el nombre, cambiaran, y llegaron al poder en esa revisión. Bueno, ¿tú sabes quién está gobernador hoy en Italia? Ajá. El Partido Demócrata, que es el sucesor del Partido Comunista italiano. del Partido Comunista. Entonces, hay unas discusiones internas en el gobierno, porque esa discusión sobre el socialismo para atrás, que es el de las comunas, y el socialismo que tiene que producir el chino, están allí. Y tú lo ves cuando el Partido Comunista, está bien que él se para en la Asamblea Nacional y discuta a Jorge Rodríguez su visión del 4 de febrero. Y Maduro lo llama trasnochado. Bueno, eso es presión de un debate. Allá hay un sector en el apoyo a Maduro, muy radicalizado, muy atrasado, que es el que ha impedido o impide que en Venezuela la democracia se desarrolle. Pecos planteaba que el socialismo tenía que ser democrático o si no, no tenía sentido. esas discusiones que se dieron en la izquierda venezolana están allí en el gobierno, porque allá hay gente que militó en el MAS, que militó en el MIR, están allí y hoy se están aflorando. Dice Maripilli, Hernández, que el problema es que la propuesta de Trump, la aparición de Trump y el imperialismo y la invasión y el RP2 y todo ese cuento y la fractura militar, lo cohesionó. Porque ahí vienen afreganos, vienen a... Oye, nunca pensé que iba a estar de acuerdo con Maripilli en algo, pero en eso tiene razón. Pero entonces allá hay un debate, fíjate que yo, Magdaleno, cada rato dice que si tú no convences a un sector de la élite gobernando, no hay cambio, no se mueve. Si no hay un Decler, no hay un Mandela. Si no hay un Gorbachó, no se acaba de la garrafía. Pero aquí tenemos un discurso de un grupo convencido, fíjate, ellos saben, no solo sus líderes, sino su auditorio, que no hay invasión, que Trump no se iba a meter porque lo dijo en la campaña con la Clinton, que no venía a altear, que lo que pasó en la autopista con los cambur y la cosa, que no salió nadie, bueno, es porque no tenía respaldo militar y que la operación Gedeón fue una torta. Eso de ya comprar gente para que pelee por ti, eso da pena y eso se hizo. Entonces, aún así, mantienen, tú te metes en las redes porque el aparato de comunicación del G4 está funcionando para eso, diciendo, no, hay que seguir, aquí no hay salida electoral, un momentico, no, no vamos a regresar. A propósito del documento que ustedes hicieron, otra vez a ese debate, nosotros no mantenemos, y fíjate, Leopoldo López propone una nueva plataforma unitaria y el propio Guaidó le dice, no, ¿por qué? Aquí no hay que cambiar nada, aquí hay que seguir, porque así como Maduro defiende el gobierno, este defiende su interés. ¿Tú no crees que hay gente en el G4 que se está planteando seriamente volver a la ruta electoral? Si lo hay, bueno, Manuel Rosales, hagan para hacer unas cuñas viejas de él, pero cuñas al fin, donde aparece. Y Acción Democrática, con R de la Cabeza, tienen actividades en el interior del país, ojalá se incorporen otra vez a la ruta electoral, bienvenidos sean, o sea, si tú has venido predicando que vuelvan a la ruta electoral y regresan a la ruta electoral, tú no le vas a cerrar la puerta. Si un sector del chavismo decide volver a las prácticas democráticas, retornar a ese debate, ¿qué le vamos a decir que no? Aplaudirlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pero qué fue lo que pasó aquí con Carmona? ¿Qué fue lo que pasó con Carmona? Que para mí es el cínico de la antipolítica en Venezuela. Bueno, un país tratando de imponerse sobre otro por las malas, eso es lo que nosotros no podemos repetir. Hay gente que se está planteando que al PSU hay que legalizarlo, procibirlo, como si fueran los nazis. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que al PSU hay que derrotarlo electoral y políticamente e históricamente y se puede hacer. Y eso se puede hacer. Ahora, ¿que entre ellos hay un debate? Ojalá hay un debate, porque más está claro, en el PSU prácticas democráticas no hay. No las había ni con Chávez y menos ahora con Maduro. Es parte del problema que ellos tienen. Y lo que a mí me parece interesantísimo de lo que está ocurriendo en Ecuador, yo escribo hoy de eso, me permito hacer la publicidad, es que Yacu Pérez es el representante de una izquierda, del movimiento indigenista Pachacuti, que se está emancipando del correísmo. Ojalá en Venezuela un sector de la izquierda se pudiera emancipar de Maduro y del PSU, que es lo que uno empieza a ver ahí con el Partido Comunista y eso, ojalá ocurriera, ojalá eso ocurriera, eso no ha ocurrido en Argentina con el kirchnerismo, el kirchnerismo tiene chantajeado en la izquierda, bueno, si no estás conmigo, estás con Macri, con los banqueros, eres malo, quieres entregar al país. En Brasil, Marina Silva tartró varias veces de crear un movimiento de izquierda distinto al PT. Fíjate que una de las cosas que dice este Yacu Pérez es que él hace una crítica muy clara a la izquierda corrupta, porque aquí en América Latina en los últimos 20 años surgió una internacional de la corrupción. Ahí surgió una internacional de la corrupción. Pero todos los trabajadores terminaron los dos presidentes presos por el partido. Es más, la expresidenta Dilma Rousseff fue a la elección en el 2018 en su propio estado como candidata a Sanora y llegó de cuarto. Es decir, Bolsonaro no está ahí por casualidad. Bolsonaro es la manifestación de un voto protesta. ¿Por qué? Porque aquí hay una izquierda que se coligó internacionalmente a lo largo de América Latina y se convirtió en una izquierda muy corrupta, donde se taparían las cosas unos a otros. Bueno, ojalá lo de Ecuador sea un campanazo de que ese sector político empiece a cambiar. En Colombia Duque perdió las elecciones municipales, no ganó ni una alcaldía. En Chile está ocurriendo, en Perú está ocurriendo. Bueno, yo tenía muchas esperanzas con Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, porque me parece una persona. Pero bueno, se le metió este espíritu senófobo encima. Pero bueno, mi punto es, Kiko, ojalá, ojalá en el chavismo eso se ocurra. Ahora, si en el chavismo ocurre un deslinte y un sector viene para acá, no lo recibimos. No le tendemos la mano. Te voy a hacer una pregunta para que la gente que está viendo el programa se ponga a pensar cuando la izquierda trasnochada, así le llama a Maduro, le dice a Maduro socialdemócrata, a ti no te pone a pensar eso. ¿No será que Maduro, claro, ellos tienen unas formas, como tú las señalas, no muy democráticas, pero cuando tú le metes ojo a la ley de contenidos, antibloqueo, te das cuenta que ahí hay unos cambios, unos giros. Vamos a discutir eso. Bueno, vamos a discutir eso. Está interesante. Porque la política se mueve. Así es. Ya regresamos. Seguimos. Fíjate, las etiquetas, todos los americanos, que todos lo hacen siempre igualito. Todo el que es enemigo de los americanos es terrorista, es narcotraficante y le ponen unas etiquetas y a Maduro le puso las etiquetas y hasta una recompensa. 15 millones de dólares. Bueno, pues eso es un estilo. Ahora, dice Eduardo Fernández, yo lo he venido discutiendo, me importa muy poquito que me acusen de lo que sea, que Venezuela no es un estado narcotraficante. Y lo digo porque cuando Colombia estaba dominada por Pablo Escobar, David, y todos los carteles, bueno, los colombianos sufrían cuando llegaban a cualquier aeropuerto porque los revisaban y los metían para el cuartico. Y los venezolanos les pasa eso. Eso a mí me ha pasado cuando viajo porque entonces pasamos nosotros mismos a descalificarnos como país. Aquí hay en Falcón, como no, una cosa rara que se ha ido señalando narcotráfico. Allá hay una cosa de esa montada y hay, como no, tránsito, pero nosotros no somos un país de narcotraficantes. Eso lo discuto donde sea. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si tú vas a discutir, Maduro es narcotraficante, asesino, se come los pajaritos, vivos, todo lo malo del mundo, así no se puede discutir. Porque puede que sea eso o peor, pero tú tienes que discutir desde la política para poder visualizar ese país que está en esa crisis tan fea como que está esto y que además pareciera no tener salida si no hay una unidad nacional que diga, oye, vamos a defender lo que tenemos, vamos a superar esta crisis, vamos a preocuparnos por la gente y vamos a hacer lo que sea para aquí. Ahorita acaba una comisión en los Estados Unidos uniformes donde la sanciona efectivamente, ellos reconocen deterioro en la economía venezolana, entonces vamos atacando esos problemas pero para eso necesitas reconocerte, en vez de el discurso del régimen y la dictadura debes cambiar, puede ser lo que sea, pero tienes que entrarle a discutir los problemas de la gente primero, sin descalificación, sino que demuestres en la discusión quién de verdad quiere a Venezuela y quién no. Bueno Kiko, uno de los errores muy comunes en la política, no solo en Venezuela porque se repite mucho, es subestimar al contrario y un error básico que se cometió en estos últimos años desde el que llegó al poder es que a Maduro lo han subestimado desde el principio. Una cosa que a mí siempre me incomodó es llamar a Maduro autobusero y con eso se acaba la discusión, ¿no? Maduro ha demostrado habilidad política, eso hay que admitirlo, si no, no estaría ahí o no es así. Así es. Si tú de entrada descalificas al contrario y lo subestimas, estás cometiendo un error del ABC, de la jugada del librito de la política, tú no puedes subestimar al adversario, tiene un peso político, no está ahí por casualidad, tiene 21 años gobernando y algo sabe eso. Y algo sabe, algo sabe, entonces no empecemos por ahí. Ahora, solo que tú tocas el tema del narcotráfico, fíjate tú cómo es la hipocresía de la política internacional. En enero, en diciembre, el exsecretario de Defensa de México, el general Cienfuegos, fue secretario de Defensa Nacional de México, general de Cuatro Esté y ejército mexicano en el gobierno de Peña Nieto. En el aeropuerto de Los Ángeles los detuvieron, la DEA acusado de narcotráfico. Imagínate tú eso, o sea que el secretario de la Defensa de México, nada más y nada menos, está acusado por la DEA de narcotráfico. 32 días después, lo llevan a Brooklyn, donde el detenido tenía en el juicio montado, bueno, el Departamento de Justicia de Tron le mandó una carta a la juez pidiéndole que lo liberen por razones de política exterior. El general está en su casa en México y llegando en México lo exoneraron de toda culpa. Yo no sé si el general es culpable o no, pero si la DEA se montó en eso, o la DEA está haciendo las cosas muy mal, o aquí hay una gran hipocresía con el tema de la política de la guerra contra la droga a nivel mundial, a nivel mundial. Por lo tanto, mira, yo te digo una cosa, estas acusaciones de narcotráfico, todo eso en política se arregla, todo eso se soluciona. Aquí lo que nos interesa a los venezolanos es como le buscamos una salida a la situación a la que estamos metidos. Eso es lo que nosotros estamos buscando. En este momento, Jorge Rodríguez, que a mí me parece una persona inteligente, a veces uno dice esto y la gente se ofende como que si eso fuese una calificación moral. No, no, no. Es un tipo brillante. Jorge es un tipo brillante. Él ahorita es el operador fundamental del régimen de Nicolás Maduro, del gobierno de Maduro. ¿En qué anda, Rodríguez? Bueno, él anda en unos procesos de operación política. Así es. Él es la extensión política de una estrategia económica que empezó a impulsar hace varios años esta tarea de la Islamistía. Yo creo que tiene limitaciones porque ellos necesitan normalizar sus relaciones con el resto del mundo y para eso tienen que hacer cambios, aceptar cambios profundos dentro de Venezuela que hasta ahora no sean, no sean... Sobre todo estabilidad jurídica. Que hasta ahora no han estado dispuestos a restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. Pero bueno, se están moviendo. Se reunieron con Fede Cámara. Me parece muy bien que se reúnan con Fede Cámara. Se reunieron con los rectores de la Universidad. Me parece muy bien. Y que se reúnan con las enfermeras y con los médicos y con todos los sectores del país porque lo que va a ocurrir es que en todas esas reuniones todos estos sectores van a pedir soluciones. Y van a plantar su problema. Bueno, yo quiero las soluciones. Vamos a tomar las soluciones. Y eso es las soluciones. Vamos a debatir los problemas de la gente. Bueno, vamos a debatir las soluciones. Y creo que también se reúnan con los defensores de los derechos humanos estas denuncias que están haciendo por violaciones de derechos humanos en los barrios de Caracas. Yo creo también que eso se haga de cómo están actuando los cuerpos policiales y que en la materia económica y en la materia educativa con todos los sectores. Pero que se haga y que se reúnan con los gobernadores de oposición a los que se le han quitado recursos y competencias. Y cada sector va a llevar su problema. Llevemos la política de ese terreno porque en ese terreno es donde Maduro no tiene respuesta. Esta es la visión que yo como opositor tengo. Yo quiero un combato, tengo crítica, pero tengo que hacerlo racionalmente, tengo que hacer con argumentos, no inventando cosas locas ni ofreciendo cosas porque, Kiko, también vamos a estar claros, hay unos colegas tuyos que hace algunos años han estado vendiendo humo empezando por la partida de nacimiento de Maduro. O sea, si aparecía la partida de nacimiento de Maduro se acababan mágicamente los problemas. Eso fue un engaño que se aliso a los venezolanos y hemos terminado en el tiar. Ya basta de eso, ya basta de estar vendiendo salidas mágicas. No hay salidas mágicas. Este es un esfuerzo de trabajo político, tesonero, constante, estoy de acuerdo, planteando los problemas y la necesidad que tienen los venezolanos. Ahora, diciéndole a la gente que para que esos problemas se solucionen en Venezuela hay que restablecer el pleno Estado de Derecho y el funcionamiento normal de nuestra democracia. Fíjate, Pedro, creo que el interinato, el 24-10, cometió unos errores graves, evidentes. Ahora no se trata de sacar de factura, sino abrirle camino a la política, porque ellos son políticos. Que participen. Claro, pero para que eso ocurra tiene que haber un debate. No puede ser lo que ocurrió en el 2017, cuatro meses en la calle, un montón, unas repercusiones en vida terribles y después al otro día vámonos a las elecciones sin explicar nada, sin hacer un balazo. Sí, ahí tienes un punto que me parece que es importante, sí, eso es cierto. A veces hay que tener la valentía de ir en contra de la corriente, de decir cosas que a la gente no le gusta, hasta que el tipo te dé la razón. Una de las cosas que de la experiencia que he tenido, permíteme volver a citar el documento que cuando lo lanzamos yo pensé que nosotros nos iban a linchar en las redes. No, no, no. No lo lincharon. La reacción ha sido muy comprensiva, muy racional. Ha habido un muy buen debate y eso es una señal. Hay una señal de que la mayoría de este país, de los dos lados de la talanquera, está dispuesto a entenderse, a dirimir sus diferencias democráticamente y por medio del voto que es lo que nosotros estamos pidiendo. Es el terreno donde nosotros tenemos que llevar la política porque es el terreno donde el país gana. Es el terreno donde la democracia gana. Hacia allá tenemos que llevar este proceso. Bueno, y eso también te indica que hay un sector de los partidos políticos venezolanos, de la oposición venezolana, de estos partidos que no han participado, que también quiere volver a la lucha y al camino electoral. Insisto, con todas las dificultades que existe, que nosotros no podemos negar que están ahí. Aquí, para que tengamos un sistema electoral que tenga que sea, tenga cierto prestigio, tenga cierta legitimidad, tiene que ser producto de un acuerdo. Una cosa que a mí me ha preocupado, Kiko, creo que te lo comentaba cuando íbamos en la gira que tú mencionas hace cinco años, es que hay gente en la oposición que está planteando hacer una nueva constituyente. ¿Por qué? Porque plantean, puesto que somos mayoría, cuando hagamos elecciones, vamos a hacer una constituyente para aplastar al otro país. O sea, volver a repetir desde el año 99. Y nosotros tenemos que salir de eso. Así es. Aquí tenemos que reconstruir, ¿de acuerdo? Donde siempre vamos a tener diferencias, vamos a tener visiones históricas distintas, pero la vía de la asociación de Venezuela pasa, es por ahí. Listo, se nos quedaron muchas cosas a discutir. Muchísimas, Kiko. A mí me toca hacer el papel de periodista de abogado. Tiene que dar una hora más de programa. Mira, de abogado del diablo, yo tengo que poner los temas en el realismo en que hay que ubicarlos, pero hay que discutir estas cosas, sin temores. Creo que hay que llevar al país al terreno de la democracia. Al terreno de la democracia. A todo el país. Al terreno político. Así es. Gracias a Pedro, viniste por estar con nosotros y a ustedes por estar en Kikosi de 5 a las 5 y a las 10 por Globovisión.